Libro de Ezequiel capítulo 37 Libro de Ezequiel capítulo 37 y versículo 9 Y me dijo profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre Y di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies Un ejército digan un ejército grande en extremo me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel He aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos Por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío Y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis Santo Dios Con eso podemos irnos a la casa ya Aquí va de nuevo Y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis Si el Espíritu de Dios no estuviera aquí no hacemos nada en este lugar Pero cuánto dan gloria a Dios que Él está aquí Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice Dice Jehová Hay cinco cosas que podemos ver en Ezequiel 37 Que levanta otra vez al caído Que levanta la iglesia que ha sido y ha atravesado por guerras Que levanta otra vez los huesos secos Número uno profetas reales La Biblia dice en Ezequiel 37 Que la mano de Jehová vino sobre el profeta Y que Dios le guió hacia donde tenía que guiarle Déjame decirte cuál es el problema que tiene la iglesia muchas veces La iglesia está llena de gente de entretenimiento Gente que no tienen discernimiento La segunda cosa que se necesita para levantamiento es palabras de vida La iglesia no se levanta si no hay palabras de vida El que está tirado no se levanta si no hay palabras de vida Alguien está entendiendo eso Cuando Jesús predicaba la gente se aglomeraba Porque quería recibir lo que Él quería decir Porque todo lo que Él hablaba era de bendición La tercera cosa que se necesita para levantarse otra vez Es unidad En el versículo 7 dice Que todo el cuerpo se unió Y es importante que entendamos que en la unión está la fuerza Y esto no es una declaración revolucionaria Jesús lo dijo Que hasta el diablo cuando se une tiene más fuerza Hay tanta gente que lo único que causa es desunión División Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse Usted se separa y usted se convierte en una presa del enemigo La cuarta cosa discreción Digan discreción Dice en el versículo 8 que la piel cubrió el cuerpo Ustedes saben que hay una maldición para el que desnuda el cuerpo Ustedes saben que hoy en día lo que pretenden hacer ciertas personas A través de las redes sociales es maldito por Dios De exponer la desnudez de otros cristianos Para levantar algo que está destruido Seco, caído Se necesita la unción Y dice que cuando el profeta profetizó Sopló una unción Que hizo que se pusiera en pie el cuerpo La Biblia dice que Adán fue formado por Dios Pero hasta que Dios no sopló No se convirtió en un alma viviente Tú no vives hasta que Dios no sopla sobre ti Y una iglesia puede tener estructura Y una iglesia puede estar organizada Pero si no está el soplo de vida No hay vida Porque la Biblia dice que el cuerpo sin espíritu No tiene vida Escucha lo que voy a decirte Yo he compartido esto otras veces Pero en Malibú, California Hay una escuela de surfing Hay un instituto para enseñar a la gente A surfear Y ellos pueden enseñarte todo Ellos te enseñan qué tipo de tabla de surfing debes tener Ellos te enseñan cómo tomar una ola Ellos te enseñan dónde están las mejores olas Ellos te enseñan a reconocer las olas Ellos te pueden enseñar absolutamente todo sobre las olas Pero lo que ellos no te pueden enseñar Es a cómo levantar una ola Y la restauración en Dios es así Tú no puedes provocar la restauración de Dios Pero tú sí puedes prepararte Para que cuando Él te levante Tú estés listo para levantamiento Todo lo que tú viste Que aconteció en Ezequiel 37 Fue idea de Dios Todo lo hizo Dios Todo lo hizo Dios Y tú estás aquí No porque tú seas bueno Porque tú eres más malo Tú estás aquí porque Dios es bueno Por eso estás aquí Por eso estás aquí Y estando aquí tú estás haciendo tu parte Porque tú no puedes Edificar o provocar tu restauración Todo lo que tú puedes hacer Es aprender a fluir con Dios Eso es todo Y confiar Que por más seco Por más tirado Por más dispersa Que esté tu vida Dios te va a levantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!